El disco de miño", el maría, ¿Dónde se van a soltar? La mano se abierta, la palma que suena la mano se arriba, la mano se aguanta, el rogato, lo gozado, trevocito, vamos, trevo-cito, ven el plazo. Yo lo tengo, corazón, como el mío diga para amar, Eh, si brillona, fue la pena linda que llegará No hay corazón, como el nido de los Panamá Eh, si te callan, fue la pena linda que llegará Así que la verdad no quedo más, la mañana no va a ir a dar Sobre el río, con gente, la viva, con gente, la viva, con gente, la viva Samba, eh, samba ¡Ay! Veinticinco limones, tiene la grama Ya amanecen cincuenta años por la mañana Dime, ¿cómo te dice? Toma, 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 toma que te voy a dar Una bañadita de mi cualidad ¡Ay, canta una! ¡Ay, canta una! ¡Ay, canta una! ¡Ay, canta una! La mañana, va a caer en tu de gallina Y se me atento en la gata Tanto puede ser la cocina Ya te voy a caer en tu mar Va a caer en tu de gallina Y se me atento en la gata Tanto puede ser la cocina Y me atento en tu hermana A vosotros, a vosotros, nos escuchemos en el caso Te dejo, te dejo, te dejo a ti A vosotros, a vosotros, nos escuchemos en el caso Te dejo, te dejo, te dejo a ti Por el norte de las vacaciones Y te dejo, te dejo a ti Y te dejo a ti Veinticinco limones, tiene una grama Y a maneras de cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma Toma, me voy a dar Una hora de la mente de mi guayabal ¡Ay, canta una! ¡Al amor! ¡Al amor! ¡Va a caer! De la mañana, también se me atento en la gata Que se me abierto en la gata Anda, pues, a la cocina Cuenta con un cuento en tu hermana Caminando de ternina Que se me abierto en la gata Anda, pues, a la cocina Cuenta con un cuento en tu hermana Cuenta con un cuento en tu hermana Y me dejo estás cansado ¿Y me dejo 거죠? Y me dejo estás cansado en tu hermana No, 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 no. No, 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 no.